Hoy toca hacer la review completa, el análisis completo y dar mis opiniones del patinete eléctrico, uno de los más baratos que puedes comprar a día de hoy El Kyugo S1 Pro ¿Quieres saber toda la información, todas las pruebas que he hecho y ver si realmente merece la pena? Quédate a ver el vídeo Esto es el Trato Stage, comenzamos Vamos a comenzar ya, llevo utilizándolo ya casi dos meses largos Cosa que está muy muy bien, utilizándolo pues en mi día a día para ir a estudiar, para ir a hacer recados Me he movido mucho con él y eso está muy muy guay, voy a contar todas mis experiencias y mis opiniones por supuesto Y primero vamos a hablar de lo más importante, el precio, este patinete eléctrico es de los más económicos que hay Cuesta a día de hoy 289€ porque me han dejado un cupón exclusivo para vosotros abajo en la descripción Lo envié la tienda GitBuying desde España, a mi me llegó en dos días por MRV, cosa que está muy bien Y está muy guay porque es un patinete eléctrico que es muy barato, 289€ Es más económico que el Zecotec o el Xiaomi de turno Y tiene unas características muy interesantes Tiene un motor bastante potente, tiene una batería de 30km Tiene una pantalla muy completa que vamos a ir desgranando en esta review Y lo primero que quería comentar, porque aquí he tomado un montón de notas Es el tema de lo plegable que es Porque es un patinete eléctrico de los más pequeñitos y más ligeros que te puedes comprar Es un patinete eléctrico muy pequeñito porque se puede plegar completamente Primero el manillar se puede echar hacia abajo Luego abajo tiene un botón que es un poquito duro, es decir, tienes que apretar con el pie Y una pestaña se levante, se puede plegar sobre sí mismo y se plega el patinete Luego los puños se pueden también retraer Al fin y al cabo este patinete si quieres lo puedes hacer muy muy compacto y de verdad es muy ligero Comparando con un Xiaomi o Zecotec que ya sabéis que he tenido en mi canal Es muy compacto de llevar, muy ligero y esto me gusta mucho Hace que sea muy práctico, por ejemplo, ir a comprar con él al Mercadona O ir un momento a correos a hacer una gestión, a recoger un paquete Hace que sea muy compacto, incluso llevarlo al trabajo Lo pones en un momento en un lado y no molesta a nadie Es un punto muy a favor que me gusta mucho este patinete eléctrico Que es muy plegable y pesa poco peso, eso me ha gustado Ahora hablemos de otra cosa importante es que en la caja Cuando tú abres el patinete te viene también una funda de transporte Para guardarlo dentro, por si que vas a viajar por ejemplo en tren O lo quieres llevar en el maletero sin que manche nada Tiene una funda de transporte, lo pliegas y ahí lo puedes guardar como si fuese una maletita Y eso es un puntazo porque otras marcas no te incluye esa bolsa de transporte Ahora empecemos a hablar del punto principal de un patinete eléctrico Que es el tema del motor El motor lo tenemos en la rueda delantera Un motor de 350W con una potencia máxima de 700W Es un motor muy completo porque tiene más fuerza que un Xiaomi Para que nos damos un poco la idea, el Xiaomi normal tiene 250W Y este tiene 100W más, ¿qué significa eso? Pues que si eres una persona por ejemplo que le cuesta subir cuestas O el patinete como que tarda en coger velocidad En este modelo al tener más potencia motor hace que el motor tenga más fuerza Es como un coche vaya puede cargar más peso Y a la hora de subir cuestas tiene ese tirón que otros patinetes no tienen Y eso me ha gustado mucho porque yo he hecho pruebas Es más, por aquí tenéis el vídeo de las pruebas extremas Es más, un vídeo de casi 20 minutos que le he hecho pruebas de velocidad De aceleración, pruebas de frenado Pruebas de ir por cuestas súper empinadas Por todo tipo de trenos Mirad el vídeo porque ahí tenéis más información Y es recomendable verlo si queréis después de cuando acabe este vídeo Lo veis, también dejaré abajo un enlace de la descripción Para que lo podáis ver Dicho eso, es un motor muy completo A mí me ha gustado mucho, tiene fuerza Es más, la velocidad máxima que por alcance este patinete eléctrico Son unos 30 Aunque de cara a la ley con la DGT nueva Se puede limitar porque tiene un menú oculto a 25 Para que sea totalmente legal y no tengas ningún tipo de problema Y eso está muy guay Lo limitas a 25 y aparte tiene su fuerza Que eso está muy bien al tema de cuestas O de terrenos digamos más complicados O por si tú tienes más peso Que el patinete pueda con ello Hablemos también de las ruedas El tema de las ruedas es importante Porque este patinete eléctrico tiene ruedas antipinchazos Porque son ruedas digamos sin aire Son ruedas macizas Tiene unos agujeros en las ruedas Que es para amortiguar un poco el terreno Y lo que hace es que no tenga aire ¿Qué significa esto? Que nunca vas a tener que cambiar las ruedas Porque las ruedas no se van a desgastar No se van a pinchar como el Xiaomi que pincha Nunca vas a tener que cambiar las ruedas Eso es muy muy bueno Porque yo he tenido el Xiaomi Como ya sabéis Y cambiar una rueda es lo peor del mundo De verdad Es súper complicado Súper difícil Te acabas cansándote un montón Y te acabas agobiando Porque ves que no sale O que no se mete la rueda Y este no va a ocurrir eso nunca Porque es que no puede pinchar Así que es una cosa a tener en cuenta Pero también tiene un punto negativo Al no tener esa cámara de aire Que tiene otros patinetes con aire Digamos que las vibraciones del suelo Las absorbe todas tú Entonces cuando vayas a ir Si ves el vídeo que he hecho antes De las pruebas extremas Veréis que cuando voy por el terreno tipo de campo Con piedras O por una carretera en mal estado Se ve que el patinete está todo el lado vibrando Y se nota mucho que hay muchas vibraciones Esto depende por donde vayas Si vas por una carretera lisa O por carril bici nuevecito No vas a tener ningún tipo de problema Porque no se nota Pero depende del terreno Vas a notar digamos El suelo en las manos del manillar Y en tu cuerpo Porque vibra el patinete También ahora hablemos de la pantalla Una pantalla de las más completas que hay Porque me ha sorprendido Porque por 280 euros Es la pantalla más completa que hay Es más completa que un CKT Que un Xiaomi Porque te da parte de la velocidad Te dice el voltaje de la batería Te dicen que está donde está el patinete Puedes ver las marchas Tiene tres marchas de motor Una digamos eco Una normal Y la fuerte ¿Vale? Para que tú puedas cambiar Te dice también por ejemplo Cuántos kilómetros has recorrido en el trayecto Por ejemplo De aquí al trabajo te pone 3,4 kilómetros Te los marca en la pantalla Y también con otro botón Te dice el total de kilómetros Desde que lo compraste Como si fuese un coche El kilometraje total Cosa que está muy guay Me gusta la pantalla Aparte también puedes activar Digamos Las luces delanteras Y las luces traseras Y también una cosa interesante Es que Hablando de las luces Tiene intermitentes En los laterales De los mandos Del mango De los manillar Tiene unos botoncitos Que los pulses se encienden Para tener más visibilidad Por la noche También hablemos Una cosa que no me ha gustado Es el tema del freno Este patinete eléctrico Para ahorrar obviamente Han quitado el freno de disco Que tienen otros patinetes atrás Y tiene un freno eléctrico Es decir Tienes dos palancas Una palanca para acelerar Y otra palanca para frenar Cuando le das a frenar El motor lo que hace Es ejercer fuerza al revés Y lo que hace es frenar No tiene más misto El motor frena Pero este freno es más lento Es decir Tarda más en frenar Si veis la prueba de frenado De las pruebas extremas Veréis que tarda mucho en frenar Esto que tiene de malo Que si en un momento dado Por ejemplo Sin querer te despistas Y te saltas un paso de cebra Por cualquier motivo Puede que no te dé tiempo a frenar A mi me han pasado más de una vez De que una cuesta abajo Había un paso de cebra al final Se puso el rojo el semáforo Yo le di a frenar Y tardó mucho en frenar Porque no tenía fuerza de frenado O sea le costaba Y a veces tenía que poner el pie Para frenar Es una cosa a tener en cuenta De que Hay patinetes que le pegas el frenazo Y pega el frenazo de golpe Y este como que tarda más suave En frenar Y ahora hablemos de la batería Una batería de 30 kilómetros de autonomía Lo estándar En los patines eléctricos Como el Xiaomi O otras marcas Un kilometraje Que yo he hecho las pruebas Porque ya sabéis Los que sois nuevos Os lo explico Los patinetes eléctricos Eso es lo que dice el fabricante Son 30 kilómetros teóricos ¿Vale? En la práctica Es muy diferente Porque depende por ejemplo De cuánto peses tú Si el treno está Plano Inclinado Costa abajo Qué tipo de treno es Si es asfalto Si es tierra Si es un asfalto Que está con muchos baches A qué velocidad vas Por supuesto Si vas más rápido Consume más batería Entonces al final El consumo real Varía mucho de la situación Yo me he ido fuera Con un GPS Con un reloj GPS Para comprobarlo Así que lo vais a ver Vosotros mismos Bueno Estoy aquí haciendo las pruebas Al patinete eléctrico De Cubo Como veis aquí La pantallita Pues le queda ya Un puntito batería Marca 17,4 kilómetros Que llevo recorridos Y casi una hora De trayecto Aquí tengo el GPS Que es el bueno Que marca casi 16 kilómetros Para que veáis Que la realidad Del patinete A la realidad Es diferente Quiero que veáis Que yo estoy por aquí Por polígonos Dando vueltas Llevamos según el patinete 21 kilómetros Sigue con batería Para que veáis Que va bien El GPS marca 19,22 Un poquito Un poquito menos Ya sabéis que es por la variación Y nada Aún le queda A ver si aguantamos Porque esto va Pinta muy bien Bueno Pues el patinete Acaba de morir Se ha quedado ya sin batería Quiero que veáis que No arranca No enciende Está totalmente apagado Esa sin batería El GPS de mi reloj Marca 21,4 kilómetros Recorridos Recordamos que la prueba La hemos hecho A máxima potencia Para probarlo a tope Es decir que si Lo hacemos con más lentito Con menos potencia Pues obviamente Haremos más autonomía Pero está muy bien 21 kilómetros a tope Obviamente la batería De los 30 kilómetros Es teórica La realidad es diferente Porque depende de tu peso Depende del terreno Depende de la velocidad que vayas Depende en qué marcha la pones Pero 21 kilómetros a tope Está muy bien Como veis esto ha muerto Como veis Según el GPS Me hizo unos 22 kilómetros Aproximadamente En las condiciones De que yo iba En la marcha más potente La tercera marcha Yendo a 25 kilómetros por hora También he ido por todo tipo de terrenos Por puentes Por cuestas Por campo Lo he probado por todo tipo de condiciones Y me ha dado unos 22 kilómetros Obviamente Si peso más Si fuese por terrenos más complicados Haría un poquito menos Y obviamente Si fuese más lento Si pesase menos O si fuese todo el rato Por carril bici Super planito Haría más kilómetros Eso hay que tenerlo en cuenta Pero me gusta de que El fabricante no ha mentido Es decir Son 30 kilómetros 22 me parece correcto Hay otros patinetes Que hacen solo 15 O incluso 10 Así que Es una cosa a tener en cuenta Por si por ejemplo El trabajo está A 4 kilómetros Te va a dar de sobra Para ir y volver Incluso dos veces en el mismo día Así que está muy bien Y ya ultimando Los últimos detalles Tengo que mencionar Que este patinete eléctrico No tiene timbre Como un clean clean Tiene un pitido Que hace la placa Que no pita nada No se escucha Así que Si quieres un timbre Se puede comprar en Amazon Un timbre Lo pones sin problema También no tiene aplicación Para el móvil Aunque no lo es necesario Porque la pantalla Te da mucha información Y no hace falta Digamos tener aplicación Porque la pantalla Te dice todo eso Y ya mis conclusiones finales Después de dos meses de usos Mis opiniones Son es que es un patinete eléctrico Muy básico Para alguien que no quiere Gastarse mucho dinero Que quiere un patinete eléctrico Por menos de 300 euros Este es tu candidato perfecto Porque es muy básico Tiene una potencia suficiente Para todo tipo de terrenos Y para todo tipo de personas Las ruedas nunca te van a pinchar Y tiene una pantalla muy completa Es muy compacto Muy pequeño Y eso me gusta Tiene una bolsa de transporte Incluso Te lo envían de España Por ese precio O sea Por 279 euros Yo Jope Me parece un chollazo Recordar que abajo en la descripción Tenéis el enlace para comprarlo Con el cupón exclusivo De este canal de Youtube Y cosas malas a mencionar Por si tengo que decir algo negativo El tema del freno Como he comentado Las vibraciones con las ruedas Que no tienen aire Obviamente Pero quitando eso Si vas a usarlo Para ir al trabajo Y volver Que está a 3 kilómetros O para ir a la universidad O para cualquier cosa Es un patinete eléctrico básico Y me gusta porque es eso Es barato, básico Yo creo que a todo el mundo Le puede interesar Y nada más Hasta aquí este vídeo de Youtube Recordad que por aquí Os dejo El vídeo que he dicho antes De las pruebas extremas Pues ahora te lo puedes ver Para que veas Todo tipo de condiciones de terreno De verdad Échale un ojo Porque te va a gustar mucho Y por aquí suscríbete Porque pronto haremos reviews De patinetes de CECOTEC De Xiaomi Y de otras marcas Que tengo preparadas Para más vídeos Así que nada Hasta aquí otra Y nos vemos